Historias de extraterrestres reales Trabajo en una planta en el corredor industrial en Altamira. Como todos los días, tengo que manejar desde mi casa en Ciudad Madero hasta el corredor y para eso tengo que tomar el corredor urbano. No hago más de una hora de trayecto con un tráfico. Por las mañanas hay muchos vehículos en el corredor y hasta es riesgoso manejar a alta velocidad por las curvas. Pero de noche la historia cambia. A veces me he tenido que regresar ya muy noche por ese lugar por mi trabajo. La obscuridad de la carretera y la soledad te da algo de miedo e incertidumbre. De que en alguna curva te llegue a salir algo siniestro. Creo en fantasmas porque he tenido experiencias pero nada me preparó para lo que vendría después. Serían las 11 de la noche. Y tomaba el corredor con rumbo a Madero. Era un mes de noviembre. Hacia norte. Además de una llovizna. Que me obligaba a tener el parabrisas de mi auto encendido. Sentía como el golpeteo del aire movía el auto. Por lo que me fui a baja velocidad. Al tomar la última curva pronunciada. Sentí como el carro se jaloneó. Y me percaté de un sonido muy peculiar que me pareció extraño. Era como la turbina de un avión. Pero sonaba cerca. Era improbable. Lo habría visto. Bajé la velocidad. Y entonces noté la luz. Que se encendía encima del coche. Al principio pensé que se trataba de un relámpago. Pero estaba fija sobre mí. Pensando que quizás era una lámpara. Y me asomé por el parabrisas. Sentí una especie de emoción. Mezclada con un sentimiento de desasosiego. Al ver que entre las nubes del cielo salía una gran luz. Una luz blanca que iluminaba gran parte de la carretera. El objeto que estaba ahí detrás. En las nubes se alcanzaba a distinguir. Era enorme. Tenía una gran luz central. Y varias luces a su alrededor. Haciendo una circunferencia. Que parpadeaban. Se movía lentamente sobre la carretera. Y tomando camino hacia la laguna. Se estaba a un lado del corredor. Se dirigía al mar. Aparentemente. Intenté buscar mi celular para tomarme foto con aquello. Y de pronto se apaga el carro. Se mató de la nada. No quería encender. Por más que le daba llave. Entonces me di cuenta. Que tampoco el celular tenía pila. Ni siquiera mi reloj funcionaba. Mi emoción. Me llevó a salir del auto. El viento soplaba fuertemente. Y la ventisca comenzó a calar. Me cayó en la cara por la arena que volaba. El objeto sobre las nubes. Se movía lentamente. Y en cuanto la luz se iluminaba. Salió de la carretera. Cuando comenzó a adentrarse en la laguna seca. La luz central se dividió en tres partes. Y cada una salió por direcciones distintas al frente. La izquierda. Y la derecha. Al suceder. Al suceder. Ese desprendimiento. Las luces se alejaron rapidísimo. En un parpadeo volaron. En esas direcciones moviendo las nubes como vapor. La oscuridad. Me invadió de nuevo. Yo estaba emocionado. Y tenía mucho frío. Y temblaba. Decidí entonces. Subir a mi coche e intentar darle marcha sin éxito. El carro estaba totalmente muerto. Me dio un escalofrío pensar que viniera de algún vehículo atrás. Y se impactara conmigo. De nuevo salí para esperar a alguien que me ayudara. Pero no pasó nadie en un buen rato. Estuve quizás. Una hora esperando un coche. Y nada. De pronto. Unas luces. Que venían en mi dirección. Me alertaron. Era otro vehículo. Y no solo eso. El radio de mi coche. Se encendió repentinamente. Era imposible. Pero dado los acontecimientos. Todo era extraño esa noche. Intenté de nuevo encenderlo. Y no lo logré. Luego volví a intentarlo. Y lo logré. Aún emocionado. Dí una última mirada a mi alrededor. Pero solo veía relampallar el cielo y el aire. No me ignoraba. Manejé un buen rato hasta llegar a mi casa. Y había la luz prendida. Al entrar. Estaba mi esposa histérica. Me había llamado muchas veces. Porque no había llegado. Y se preocupó. Antes de explicarle el suceso. Que por supuesto no me creyó después. Me di cuenta de algo. Que me dejó helado por un tiempo. El tiempo. Era las 3 de la mañana. De mi trabajo había salido a las 10. Y el suceso pasó entre las 11 y 11 y 30. No me tardé más de una hora en que se encendiera mi coche. O al menos eso parecía. Había estado perdido. Unas 3 horas. No le hay explicación al asunto. Solo sé. Que lo que vi fue increíble. Después de esos acontecimientos. Siempre viajaba acompañado. Y hasta la fecha. No he tenido otro encuentro con esos objetos. Componimos. Se haаботader. Se terminó. Do Joseph. Habakkuk. A gente. Nosacra. иваем. Me limpi.